Bueno, llegó el momento de hacer el primer balance de la primera jornada de lo que ha sido el Mundial de Catar, inauguración más el juego entre Ecuador y Catar, inauguración para mí majestuosa, impresionante, las mejores que viste en los Mundiales, fue sencillamente espectacular, la tecnología se dio en todo su apoqueo, ese repaso de lo que han sido las mascotas o lo que hemos llamado como la figura importante de cada Mundial, ese repaso fue fantástico, lo mismo que las canciones que han caracterizado los diferentes Mundiales. La Itaquira, la más recordada en Huacahuaca, si no estoy mal, fue para el Mundial de Sudáfrica, por favor, si estoy equivocado, me corrigen. Pero bien, en esa parte fue fantástico, lo del Estadio Maravilloso, estoy con una duda, con una duda, veo unos periodistas colombianos diciendo que los atacan, que están presos, que no los dejan salir de la puerta, que tienen que asomarse así, y veo a otros y a otras periodistas colombianos diciendo, aquí no pasa nada, todo está bien, no hay ningún problema, no hay ningún lío, no hay restricciones, veo a un montón de hinchas de México, a hinchas de Brasil, a hinchas de Argentina, en todo su apogeo, como lo vi en Brasil, como lo vi en Rusia, como lo vi en Sudáfrica, pero veo a otros sectores de la prensa diciendo, reitero, que ya estoy preso, ya llámen a la familia porque me van a llevar. No sé realmente cuál es la historia. Como veo a gente defendiendo, diciendo que no pasa nada allá, que las mujeres no tienen lío, no, sí tienen lío, pero es la cultura de ellos, pero tienen lío. Respetando, lógicamente, las religiones, las creencias, las culturas, pero hay lío. Para nosotros, que somos del mundo occidental, lógico que hay lío, lógico que hay mordaza, lógico que hay inconvenientes para la parte femenina, para las mujeres que están allá. Hasta ahí me atrevo a opinar porque, reitero, soy respetuoso de culturas, de creencias, de una cantidad de situaciones, pero lógicamente yo soy criado en el mundo occidental. Para mí allá hay mordaza, hay inconvenientes, hay de todo, de lo que no quiero profundizar. Ecuador entró pisando fuerte contra una débil Catar, con inconvenientes realmente que no da nada a este equipo de Catar. Y Ecuador, bien. Profesor Alfaro, quien estuvo a punto de llegar a la selección Colombia, bien. Primer argentino que comienza su Mundial, si no estoy mal, con victoria, pero muy bueno este técnico. La verdad, nosotros los colombianos nos perdimos. Dejamos escapar a un técnico que siempre estuvo en la televisión colombiana, pero dejamos escapar, dejamos escapar de nuestro país. Esperemos la presencia de las demás selecciones suramericanas, pero en términos generales, buen inicio del Mundial. Tecnología, opulencia, estadios majestuosos, victoria de Ecuador, qué más pedir. Y esperemos a ver qué se viene. Mañana nos vemos todos los días. Un resumen especial de lo que ha pasado en el Mundial. No olvides que si tienes permiso de trabajo y estás en los Estados Unidos, escríbeme. Ah, se me creaba algo. Ya tengo un pana que tienes todas las camisetas originales de los equipos colombianos y las distribuye aquí en los Estados Unidos. Si estás interesado, te tiene la camiseta de tu equipo, de tu alma, de aquí del fútbol colombiano. No me escribes que el man le lleva la camiseta donde sea. Llega porque llega. Un abrazo. Nos vemos en Zona Vista en unos minutos por Telepacífico en vivo.